Escucha lo que viene, algo sabroso, con Café, Orquesa Perú. Aquí estamos tú y yo, con unos labios hinchados, de tanto besar y besar, de tanto haber amado. Y aquí estamos tú y yo, empapados de sudor, y regresando de la fantasía que produce hacer el amor. Mi color se adhiere a mí como la hiebra, y después todo me huele a ti, todo me huele a ti. Mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que vuelo, porque todo me huele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo, y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Todo me huele a ti. Mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que vuelo, porque todo me huele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi cuerpo cabalgando tu cuerpo, y aun cuando termino te tengo, porque todo me huele a ti. Mi cara apoyada en tu seno, mi espalda, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Se adhiere a mi piel, si, como la hierra. Todo me huele a ti. Todo me huele a ti. Y es que nacimos el uno para el otro, como el hilo y la tigera, como el fuego y la madera. Todo me huele a ti. Voy viajando en mi carro por la carretera Y con solo pensar en ti tu olor me llega Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Música Dejos de mi, todo me huele a ti Y es que me llenas todos mis momentos Con tu juego y pasión que me queman por dentro Dejos de mi, todo me huele a ti Eres como magia, eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida Música 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 Música